Ante el estudio realizado por la Agencia de Mercadeo y Opinión Pública, jefe K. Adimark, en la cual se ubicó a Iquique como la segunda ciudad, con peor calidad de vida en nuestro país, las reacciones en la ciudad nos hicieron esperar. Arquitectos, abogados y dirigentes vecinales expresaron opiniones encontradas. Algunos consideran que este tipo de investigación debe servir para mejorar algunos aspectos de esta comuna. Para destacar sus bondades patrimoniales y naturales, y otros culpan a las autoridades por no solucionar a tiempo la problemática que afecta a la ciudad. Si bien el tema de la calidad de vida urbana se ha hecho frecuentemente, de hecho la Cámara de General de Construcción con la Universidad Católica hace un estudio todos los años que se llama LICBOOK, establece los índices de calidad de vida urbana y que siempre está en los niveles bajos y se ve principalmente a temas de carencia de espacio público, sistema de transporte, calidad de vivienda. No obstante, si uno analiza lo amplio, Iquique tiene muchas fondades y garantías como ciudad. ¿En qué sentido? Uno, como una plataforma de negocio estratégica en la zona norte del país. Estos estudios hay que tomarlos en cuenta. Nosotros tenemos una visión de la ciudad desde distintas perspectivas, de la perspectiva turística, de la perspectiva de centro de negocio en la zona norte, pero de alguna forma también los estudios consideran todo lo que es la condición de marginalidad que uno pudiera llamar de la ciudad. O sea, lo que no es visible a ojos de un turista. Un turista probablemente viene y dice, digamos, encuentra que el estudio probablemente es terriblemente injusto. Indudablemente yo imagino que los antecedentes que han tenido ellos, a lo mejor han hecho un paralelo, digamos, con otro tipo de elementos o de factores que son para otro tipo de realidad y no para nosotros. O sea, creo que en definitiva, digamos, es una ciudad costera, una ciudad puerto que tiene otro tipo de privilegio. Los consultados coinciden en que Iquique es indiscutiblemente una ciudad privilegiada por su clima, hermosas playas, con una riqueza gastronómica, arquitectónica y patrimonial. Por ejemplo, el clima que tiene Iquique es espectacular, digamos, durante todo el año. Tiene un invierno bastante templado, tiene un verano, digamos, bastante templado y agradable también. Todo el sector de Bordemar es muy agradable, muy interesante. Toda la, digamos, oferta gastronómica y hotelera también, digamos, es interesante desde el punto de vista del turismo. Aparte, digamos, de los otros rubros en los que se mueve la ciudad. La sofre, digamos, y como se ha mencionado también, la minería. Iquique está dotado de una serie de playas. De hecho, Cabancha hace un par de semanas, si no me equivoco, salió elegida como uno de los principales balnearios a nivel nacional por la excelente calidad de su agua y también lo que rodea esta playa. También, como señalaba, tiene un periodo histórico que enmarca Iquique dentro de un contexto patrimonial importante, salitero y también un periodo moderno. Lo que hace de Iquique una ciudad, más bien como la segunda ciudad de mayor visita de turistas a nivel nacional. Otros iquiqueños consideran que las autoridades tienen responsabilidad en los diferentes problemas que generan una mala calidad de vida en Iquique. Eso básicamente obedece a que hoy día nos hemos llenado de migrantes y que no hay un control. Ahora hay que separar un poco las cosas. El municipio también tiene un poco de culpa en este tema. La ordenanza, no hay un plano regulador. Hoy día se instalan locales en cualquier lado, se construyen en cualquier lado, se toman cualquier terreno. La basura se saca a la hora que quieren. Infinidades de situaciones que hoy día yo creo que no están lejos del número que no han dado como segunda. Yo incluso me atraería a decir que somos la primera. Este estudio se hizo en base a la gente que reside en la ciudad. Por lo tanto tiene una validez, creo yo, más real que el resto de los estudios. Yo creo que todos los iquiqueños sentimos lo mismo. O sea, es una ciudad que pese a tener un clima privilegiado, una ubicación privilegiada en el continente, tenemos una de las calidades de vida peores de todo Chile. Arquitectos y especialistas opinan que otra de las carencias de esta tierra iquiqueña es la falta de espacios para la celebración de eventos masivos, realidad reflejada durante la recién visita del Papa Francisco. La visita del Papa puso en realidad un montón de cosas, digamos nuestra capacidad de organización, entre otras cosas también, y algunas decisiones que probablemente fueron un poco afortunadas a la luz de los resultados. Ciertamente faltan espacios públicos importantes para actividades importantes, estamos permanentemente ocupando parte de la calle. El estudio realizado por la agencia GFK D-Mark se aplicó en 24 ciudades del país, en las que se midió la seguridad a las áreas verdes, salud, educación, trabajo y otras variables, obteniendo iquique un puntaje de 4,4, antecedida por Calama con un 3.9. ¡Gracias!